Buenas tardes. Hola chicos. Hoy vamos a hacer una tortilla de patatas con pimientos verdes y con cebolla. Seguramente que más de uno que me veáis sabéis hacerla. Hoy lo que vamos a hacer es muy sencillita. Pero venid conmigo y os enseño como la hago yo. He pelado tres patatas medianas, porque solamente es para tres personas, un pimiento y medio y la cebolla. Aquí lo veis. Una vez que he echado las patatas a freír, yo a continuación echo todos los ingredientes. Espera ahí. Vale, sí, sí, echame los ingredientes. Solamente quiero preguntarte cómo cortas la patata, cómo cortas la cebolla. Cuando ya todo se vaya haciendo, yo lo fío todo junto porque así también todo coge su sabor al pimiento y a la cebolla. Pero ¿cómo has cortado la patata, mamá? La patata la he cortado pues finita, con un cuchillo. Sí, finita. Muy fina, ¿no? Muy fina, sí. Gorda, ¿no? Porque entonces se fríe, pero no se pocha, se quema. Finita. Entonces ya esto... En rodazas, ¿no? Ya esto es cuestión de darle vueltas hasta que las tres cosas que hemos hemos echado a la sartén, está frito. Vamos a echarle un poquito de sal, ¿vale? A todo esto, un poquito de sal. Eso es suficiente. ¿Vale? Entonces ya esto, que se fría bien, y ahora cuando esté ya bien fritito, os vuelvo a ver para deciros cómo la cuajo. ¿Vale? Vale, hasta luego. A ver. Bueno, ya estamos aquí. Ya hemos pochado la patata o frito, como queráis. ¿Ves? Yo la hago muy menudita, ¿sabes? Así, que esté bien. Y ahora vamos a echarla a su... al sitio donde hemos batido los huevos. Vamos para el día. Me quita, Sebastián. Ahí. ¿Has batido cuántos huevos? Hemos batido tres huevos. Es decir, por favor, me quitas el... Así. Lo metí tres huevos y yo ya... Lo mezclo. Vamos a mezclarlo. ¿Y luego, Sebastián? Me lo metí tres huevos. ¿Veis? Lo mezclamos. Con el huevo. ¿Veis? Lo mezclamos. Así. Todo bien, está listo. Ya lo metí tres huevos. Y ahora ya solamente falta cuajarla, la patata. La vamos a cuajar de seguridad. Otra sartén más pequeña, ¿no? Sí, he puesto una sartén más pequeña y más redondita para que quede... Con un poco de aceite, ¿no? Con un poco de aceite para que no se pegue. Vamos para allá. He puesto la sartén con un poco de aceite, en el culo nada más. Vamos a poner un poco caliente. Pues la echamos. ¿Vale? Ven, Sebas, ven. La echamos. Y ahora ya con la... La aplastamos así un poquito, para hacerlo un poquito de forma. Bueno. Y que se vaya friendo. Por un lado. Y ahora después, cuando esté frita por la parte de abajo, le damos la vuelta. La aplastamos así un poquito, para que no se pegue. Sebas, cuidado, cariño. Sebas, no saques cositas. Vale, ¿paro? Sí. Ya, ya. Vamos a dar la vuelta, con mucho cuidadito, para freírla por el otro lado. Nos ponemos en un sitio donde no haya... peligro. Ponemos un plato. Sebas, ¿qué haces? Pues que veis. Damos la vuelta. ¿Vale? Oh, se te ha pegado un poco, mamá. Sí, pero no pasa nada. No pasa nada. Esto se recoge. Eso me ha pasado a mí a veces también, ¿eh? Sí, se pone así. Y no pasa nada. Esto lo vamos a quitar. Y volvemos a hacer la misma operación. La dejamos caer. Igual. Unos tres minutos. Y luego le ponemos a dar la vuelta, para que coja otra vez lo que se ha despegado. ¿Vale? Vamos a darle la... la vuelta, otra vez. A la tortilla. ¡Ay, qué ha pasado, Sebas! Con mucho cuidadito. ¿Ves? Ya está como... Ya va quedando. ¿Ves, Sebas? Son cosas del directo. ¡Apa, apa! Cosas del directo. Y vamos a hacerla la última vez, para que se pegue lo que se nos ha despegado antes. ¿Ves, ves, ves? Muy bien. Pues perfecto. Luego ya... Un par de minutos y ya está. Muy bien. ¡Suscríbete al canal!